¡Muy buenas, frikis! Tenemos nuevo desafío, el del mortaro. Bueno, pues aquí estamos con la cuenta grande, que como sabréis es indiferente si la cuenta es grande o pequeña para este tipo de desafíos. Este cofre legendario de aquí que lo tengo desbloqueado me lo guardo para otro vídeo que quedará muy chulo, seguro. O igual no, pero bueno, otro vídeo. Otro vídeo se hará con eso. Y entramos. Desafío de mortero. Nos obligan a crear un mazo con mortero. Pues me creo uno y continuamos. Bueno, pues creo que ya lo tengo. Mi idea en principio es obviar el mortero porque no estoy acostumbrado a jugar con él y no me gusta. Pues si es necesario lo usaré, pero solo para defender. Defender, distraer tropas, obligarles a que den rodeo antes de ir a atacar una torre, etc. Y el mazo es similar al que usé en este otro vídeo. Que la verdad es que me fue bastante bien, entonces confío en que se repita la historia. Y sin más dilacionoide, atacamos. Eso son letras extranjeras, es un hombre ilegible, no sé. Vale. Tarjetea mi P.E.K.K.A. Congelamos aquí un poquito esto. Vale. Si os fijáis me acaba de atacar la... Uff. Si estuviera hábil debería haber usado el zap, pero bueno. Ahí le hago daño. Se ha quedado sin el isid para defender eso. Pues como os decía, si os fijáis el mortero me ha disparado una vez a la torre porque... Mis tropas se han acercado mucho al mortero. Entonces cambia el target. Vale. Tiene que usar la bruja para... Estoy pensando que la otra vez usé el bebé dragón, creo. Y me hubiera venido bastante bien. Mortero contra mortero. Solo que el suyo ha empezado antes. Yo voy ciclando el combio que me interesa. Que es el de P.E.K.K.A. P.E.K.A. Bruja. La bruja me la cargo cuanto antes. Atento a sus esqueletillos. Atento a sus esqueletillos. Esqueletillos en 3, 2, 1 y ninguno. Vale. Y ahora te meto aquí estos esbirrillos. Y se peca, pega. Se peca, pega. Y pega muy fuerte. Pero solo una vez. ¿Para qué más? ¿Me echará el mortero otra vez? Sí, casi seguro que sí. Yo lo voy a ir echando ya en defensa. Ajá, ajá. Vale. Pues te voy a ir por la misma línea. Quizá debería atacar la otra línea. Pero voy a ir por la misma línea. ¿Por qué? Porque soy muy temerario. Me gusta el riesgo. Me gusta el riesgo. Atento a sus esqueletillos. Que es lo que más daña a mi P.E.K.A. Otro P.E.K.A. Por ahí. He gastado el Zap. Ahora que lo pienso. Y he hecho mal. He gastado el Zap. Y he hecho mal. Pero ahí ha caído la torre. No sé ni cómo. Porque estoy más preocupado en defender este saguasillo. Que creo que con esto debería de ser suficiente. Ahora con el Zap. One. No sé muy bien cómo ha caído. Porque yo echaba ahí a lo loco. Quiero decir, sí. Soy plenamente consciente. Era una estrategia muy meditada. Vamos, que he ganado. Siguiente. Buena suerte también. ¿Por dónde me sales? Pues voy a usar el mortero para atacar. Más que nada para... Necesito el... P.E.K.A. Necesito mi 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 P.E.K.A. Congelar un poquito todo esto. Me ha ido bastante mal, la verdad. Me ha ido bastante mal por el comienzo de mazo tan horrible que tenía. Necesito tener disponible el P.E.K.A. Para cuando me eche... Su golem. Esto debería defenderlo así. Me esperaba el zap, pero eso he soltado los esbirros. Me sueltas el P.E.K.A. O no me sueltas el P.E.K.A. Perdón, el golem. P.E.K.A. Es el mío. Vale. Ahora sí que estoy preparado. Ahora sí que estoy preparado para defender eso. La bandida la voy a defender así. Vale. Llevo una leche, pero no pasa nada. Eso sí, que no pasando nada... Que sepas que la leche me la he llevado. A ver. Es que este P.E.K.A. Me está muriendo enseguida. Estoy a la defensiva. Necesitaría atacar yo. Bueno, pues esto así. Madre mía. Mal, mal, muy mal. Vale. Tendría que haber atacado yo. Necesito cargarme toda la bazofia que me está echando por atrás. Es que no me vive nada. Todo, tú. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Es que no llego ya. Venga, acá hay prisa. ¿Furia? Ala, y tronco también. Pero es que tiene... Da la impresión de que tiene un mazo de 15 cartas. Pero bueno, he perdido porque he querido. No apetecía ganar ahora mismo. Es para darle emoción. Para darle emoción. Para darle emoción. Pero yo insisto. Yo insisto. No pasa nada. No pasa nada. Insisto. Vale. Igual debería atacar yo o algo. Llevo un mazo muy... No, no empiezas. Yo voy ciclando. Llevaba un mazo muy puñetero, eh. Otro bobo que me viene con... Que en cementerio, seguro. Es que como si lo oliera. Como si lo oliera. Pica aquí. Vale. Cuando tenga la rabia, te la echo ya. Sí, sí, sí. Échale, échale las bolitas esas. Échale bolitas de esas. Échale, échale. Congelar un pelín. A ver si llega a la torre. Vale, eso debería ser torre. Sí o sí. Espérate que ese peca aún tiene un par de leches. No, el verdugo no. Odio. Odio hasta... Está el infinito del verdugo. De verdad. Lo odio. Es más, lo aborrezco. Y lo detesto. Y también lo odio. Y esto aquí... ¡Hala! Lo he echado del otro lado del puente. ¡Qué temerario! ¡Qué temerario! Quería asegurarme de cargarme el verdugo antes. Oh, 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 oh. Esto va a vivir muy poco. Pero muy, muy poco. Bueno, el zap tengo que establecer así porque... A mi torre van a venir. Vale. Ya estoy atacando al mortero, o sea que... Ahora vienen a por el caballero. Vale, perfecto. Me ha salido bastante bien. Me ha salido bastante bien. Porque a ver algo así... Te obligo a defender eso. ¡No! No es igual. Yo me cargo al bobo este. La bruja... Los murciagalitos. Los murciagalitos deberían esto así. ¿No? No. Bueno. En su mayor parte. Bueno. Menos mal. No hay que se entretuvo con los murciagalitos. ¡Los murciagalitos! Con los murciagalitos. Se entretuvo con los murciagalitos. Una furia aquí y entra... Oh, no. No entra nada bien. No, no, no. No, no, no. Bueno. En cualquier caso es partida. Pues no tenía cementerio. O no lo he hecho, por lo menos. Igual no le di tiempo. Vale, el rival no empieza. Pues empiezo yo. He hecho la bruja con eso, esto y esto. Y no sé. No sé por qué no empieza. Pues gracias. Viva lo gratis. Viva lo gratis. Vivan los regalos. Los regalos. Los regalos. Vivan los regalos. Un zap aquí para que golpeen un poquito más todo eso. No va a ser que el tío se vuelva a conectar o algo. Es que he jugado... ¿Cómo he jugado esta, eh? Buah, calidad. ¿Qué calidad? ¿Vo pa qué? ¿Calidad pa qué? A ver si tengo tanta calidad en esta. A ver. A Vailton Snow 3D. ¿Por dónde me vienes y con qué? Vale, este por aquí y este por aquí. Vale. Yo voy a usarlo en defensa, eh. Ya os lo digo. Ya os lo digo que en defensa, o sea... Mago. He hecho un mago el tío. Pues yo voy a echarte el P.E.K.K.A. desde atrás. ¿Cómo te quedas? P.E.K.K.A. con la bruja. Vale, P.E.K.K.A. con otra P.E.K.K.A. Pero yo voy a echarte rabia. Que da mucha idem. Y esto por aquí. Y la rabia te la he hecho ya. El mío debería de pegar un 40%, creo que era. Más rápido. Vale, están taqueando el... Sí. Dime que sí. Y se cae, ¿verdad? Vale. No ha caído, que la he tirado yo, eh. No ha caído, la he tirado yo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Espero que he cumplido. Vale, ahora sí que estoy usando el... Mortero para atacar, porque... A ver, tarjetea el P.E.K.K.A. Vale. Quería que... Quería que defendiera ese lado. Y no lo ha defendido. Entonces lo lógico sería que esa torre cayera... O por lo menos que salga muy muy dañada. Como es el caso. Me da la impresión de que viene a por todas. Tengo esa impresión. Vale, ahora no tengo así nada bueno para... Para parar el mago, que es el que me está dando por saco. Ahí está. No golpeas a mi torre. Pequita. Pequita no golpeas a mi torre. Golpea a mi P.E.K.A. Claro. Eso sí. Vamos a echarle a Arabia, que corres un poco más. Que corre el aire. Y ahí estamos. Se quedó un 92. Andole cerquita, eh. Andole cerquita. Pero cerquita no es suficiente. Si lo sabré yo que me ha pasado muchas veces. Y vamos 4-1. Vale. 100 morteritos más para la despensa. Y continuamos. No me está yendo nada mal con este... Con este mazo, la verdad. No es que el mortero sea muy protagonista. Pero ahí está. Porque no hay más remedio, claro. No necesito defender al mortero con algo. Ahí está. Vale. Quería saber con qué antes de echarle algo más. Y esto es un problema porque me está ahí atizando. Pues voy a ir ya con mi combo de la muerte. Voy a ir ya con mi combo de la muerte. Y te echo ya la rabia. Es que te la echo ya. Madre mía. Se me entretiene ahí. El tío bobo este. Pero vamos. Es que la rabia es mucha rabia. Va a ser una rabia sola. Vale. ¿Tienes tronco? ¿Tienes tronco? ¿No tienes tronco? Ya te iba a decir yo. Como no eches algo gordo ahí. Como no eches algo gordo ahí. Y ahora es cuando toca defender. No hay necesidad de hacer los tres. No hay necesidad algunoide. No. No hay. Entretente ahí un poquito. Vale. Vale. Pues... Defenderemos. Podríamos atacar la otra línea, pero... ¿Para qué arriesgarse? Defendemos en nuestro campo. ¿Qué sí nos debería ir mejor? Es un cialaguillo. A ver si se mueren. Vale. Esto me carga el mortero cuanto antes. Gracias. Vale. A ver si me dejan a la bruja un poquito en paz. ¿Bora de fuego o que me mandas ahí? Golpea. Bien mandado. Qué bien mandado es mi peca. Qué bien mandado es mi peca. Vale. Necesito que vuelvas a salir ahí. Vuelvas a salir ahí. Hágalo todo. Que viene a por mi bruja. Este minerín. Este minerín que viene a por mi bruja. A ver. Déjame el... Déjame el peca tranquilo. Maguito. 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 Que nos conocemos. Esto más se tiene que dar. Bola de fuego. Ahí está. Bien jugado. Es más. Te lo voy a poner. Bien jugado. Bien jugado. Sí, ha sido buena suerte. Yo, gracias. Eso sí que me da mucha rabia. Porque no sé si es en plan de te deseo que tengas buena suerte o en plan de qué suerte has tenido. Perdón por el corte, pero el server me está dando muchísimos problemas. Bueno, como os decía, lo de buena suerte es algo que me da mucha rabia al final de la partida o incluso durante. Porque no sabes si es que te desea buena suerte o que te dice, joder, qué suerte has tenido. No sé. Al principio de la partida es obvio que... Bueno, eso, que vamos 5... No sé si 1 o 2. 5 o 1, creo. Al principio de la partida, ahora, por ejemplo, buena suerte. Muy bien. Es de buena educación. Buena suerte. Como decir buenos días, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ti también. Al principio de la partida es obvio. Pero al final... Un poco de rabia. Un poco... Un poco bastante. Atención, pregunta. ¿Me vienes con cementerio? Necesito sacar el peca ya. No para hacer. Es que se me carga la bruja ya y es una lástima. Pues no. Y si no se me la cargan... ¡Aaah! ¡Qué rabia! ¿Me he precipitado ahí o no? ¿O no? No, no, no me he precipitado. Estaba todo precalculado. Calculado el milímetro. Estaba todo calculado el milímetro. ¿Habéis visto cómo han volado los esqueletillos, verdad? Pues es porque estaba calculado. Calculado todo el milímetro. Pongo la morterada ahí. Voy a librarme de la mosquetera cuanto antes porque me... No me gusta. No es que le tenga miedo. Es que no me gusta, ¿eh? Miedo no. ¡Oh, he echado! ¡He precipitado! ¡Ay, sí que me he precipitado! Y acabo de esperar que explotara la bomba del... ...el esqueleto gigante. En cualquier caso no salí mal parado. ¿A qué me vienes ahora? ¿Quieres venir por ese lado? ¿En serio? Pues te he hecho el P.E.K.A. un poco adelantado para que no tarjetee mi torre. Vale. Vale. No soy yo quien se va a quejar. Oh, oh. He jugado muy mal ahí, ¿eh? Pero muy malamente. Vale. Este me viene con rabia también. ¡Yiii! Muérete. ¡Muérete, princesita! Muérete, que me estás dando mucho por saco, por favor. Tarjetea primero al P.E.K.K.A. Vale. A ver, zap. Ahí está. Me lo esperaba. Necesito cargarme a la princesa que me está dando mucho por saco. Vale. Esto por aquí y esto por aquí. Vente por aquí. Vale. Vale. Champiñón, champiñónes. champiñones 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 6-1 victoria 150 más para la despensa tengo la despensa llenísima ¿qué tendrá este cofre? 600 de oro que será lo mejor del cofre seguramente y el tornado vale esto es todo, esto es todo amigos bueno frikis, pues esto es todo ya veis que me ha ido bastante bien me lo he pasado pipa, espero que a vosotros también compartid el vídeo y si no quieres que te pique dale al like much later lo que hay que olvidar tu y